¡Ey! ¿Qué? Pero es que me da igual, ¿vale? Vamos a ir rápido, ¿vale? Tal y como hicimos con la Roma Madre mía, el Barça en octavos ¿No nos podía tocar un rival más difícil? No, no, realmente no No, no Yo creo que no podía tocar ningún rival más difícil Jugador vendido, hemos vendido a un jugador No sé qué estábamos haciendo exactamente en el mercado Vale, hemos vendido a Miazgar Vale, tenemos aquí a Perrin, 22 millones y medio Perrin, Perrin, Perrin ¿Nos da para fichar a Perrin? ¿Nos da para fichar a Perrin? O al menos para intentarlo Perrin 83 de media puede ser un jugador importante, ¿vale? Y tenemos una oferta por Rugani Vamos a rechazar, vamos a rechazar Sí, vamos a rechazar, vamos a confiar en Rugani, ¿vale? Para el equipo Vale, sabéis que estamos aquí en pleno mercado Y en pleno final De serie, joder Que me ha venido aquí el estornudo Así que nada El primer partido es de Copa, ¿vale? Tenemos ofertas por Zouma, que no voy a vender Y por OciaCup, que... Creo que tampoco voy a vender No, en principio no voy a vender Yo creo que no voy a vender a nadie más, tío Ficho a Perrin Lo pongo de central y... Y yo creo que vamos... Vamos listos No, no, no ¿Cómo que no queda? ¿Cómo que no queda? No queda presupuesto para pagar a este jugador Vale Esto es un problema Esto es un problema y no tengo a nadie transferible Y nada Vale Esto es un problema, vuelvo a repetir Quiero a... Quiero a ese jugador A ese jugador llamado Perrin Pero no sé si voy a poder conseguir a ese jugador llamado Perrin Voy a vender a Rugani Vale, voy a intentar vender a Rugani Voy a ver si llega alguna oferta por Rugani Vendo a Rugani Porque Rugani está muy bien, ¿no? Tiene 80 de media y todo eso Pero... No sé, ahora mismo prefiero un jugador de media 83, ¿no? Y al fin y al cabo La posición es la misma, ¿no? Sería un cambio de jugador Básicamente Perrin es más para la suplente Pero bueno, da igual Al fin y al cabo Si llega va a ser importante Tenemos un partido contra el Barley De la Copa Pues venga, vamos con la Copa Vamos con los suplentes Suplentes... Sí, sí, sí Suplentes, con Donnarumma ahí a tope Tercer portero Y con Terry y Zouma Que son los centrales suplentes, ¿vale? Rugani es el quinto central, ¿no? Rugani es quinto central Pero si llega Perrin O sea, Rugani no es nada Debería haber aceptado esa oferta que llegaba por Rugani Del Hull City No sé si me va a llegar ahora alguna 2-0, 5-0 acaba el partido Madre mía Un espectáculo de goles Con goles de Sneijderling, Walcott, Pedro Pedro y dos de Sturridge Vale, hemos empezado bien, ¿vale? Pasando a la siguiente ronda de la Copa Era un rival fácil Y seguimos ahí enganchados en la liga En la liga seguimos enganchados ahí A un par de puntos, ¿eh? No está muy lejos Vale, entrenamiento El tema de entrenamiento Yo creo que lo vamos a abandonar un poco, ¿no? Un poco no Totalmente, yo creo Bueno, voy a poner a entrenar a Rugani Venga, ya que parece que no se va a ir Eh, ¿es necesario que Rugani se vaya? Sí, es necesario Porque no veo ahora mismo otro jugador que se vaya a ir Eh, para que llegue Perrin Eh, he puesto defensa Vamos a ponerle pase, venga Ya está, eso mismo Vale Eh, tenemos que seguir Tenemos que seguir rápido Algo rápido Que si no se nos va a hacer aquí un vídeo de Tres cuartos de hora Y no quiero que sea así, ¿vale? No quiero que sea así Vamos a acabar el mercado de este, hostia Si no llegan ofertas no vendo Y si no vendo, pues Pues nada No voy a vender a Babá Porque Babá es tercer lateral izquierdo Si hay una lesión o algo Me hace falta Babá Vale Si hay alguna lesión en el lateral izquierdo Claro No si hay una lesión en la delantera Creo que se ha entendido Vamos a seguir Actualización de Italia Actualiza lo que tú quieras Actualiza todo lo que tú quieras Oferta por Alexandro No, Alexandro no se va a ir, tío Es mi lateral titular Dejaos de tonterías Y Danilo 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 También es un jugador que se puede ir, ¿no? Danilo que se vaya Vale Danilo Se va Danilo Y que venga Perrin Danilo no sé lo que es No sé qué centrocampista es Si es el sexto o algo así Me da igual que se vaya Y más se llega Perrin Oferta por Danilo 23 millones y medio Venga, está bien Vamos a aceptarle esto mismo Y nada Danilo se va a ir Va a llegar Perrin Y vamos a terminar el mercado Tenemos partido contra el Cardiff Tenemos tiempo hasta el siguiente partido Vamos a ir con titulares Venga Me parece Me parece buena idea Titulares, venga Han puesto a Donnarumma En vez de Mandanda No pasa nada Mandanda Mandanda te está quitando el sitio Un jugador de 10 y 10 y ¿Cuántos tiene que tener Donnarumma ahora mismo? Tiene mi edad Así que tiene que tener Teniendo en cuenta Que esta es la segunda temporada 18 años tendrá O 19 Puede que tenga 19 4-1 Con un doblete de Riberio Con un gol de Pedro Y otro de Saúl Ganamos 4-1 Al Cardiff Vale Seguimos Tenemos algún problema De centro del campo ¿Por qué está jugando Saúl? Ah, sí, es cierto Porque Cazorla está lesionado Vale Ponemos a Cazorla Y ya está Ya está Porque sí que no sé Que hacía Saúl ahí No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se están desvelando De hecho muchas cosas Ya de FIFA De hecho ayer mismo Subí un vídeo De la web app Han salido Han salido Mucha información Muchos tops Muchas medias de equipos De hecho creo que ya están Todas las medias Son oficiales Ya lógicamente Ya está el juego Ya A ver No está el juego Pero sí está el Ultimate Team ¿No? Entonces Ya se saben las medias De todos los equipos Así que ya no voy a hacer Vídeos de información Ni nada Eso sí Joder Ruptura ¿Por qué tío? ¿Por qué? Yo seguramente Quería cobrar mucho Bueno El tema de El top 10 El top 20 porteros Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Y no sabéis Dónde está Keylor Navas A lo mejor sí A lo mejor sí lo sabéis Keylor Navas está en el top 10 ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre Poner a Keylor Navas Top 10? ¿Cómo? ¿Cómo? Se les ocurre Por favor Por favor Es que Es que Es increíble Es increíble No voy a vender a Costa Tampoco voy a vender a Bellerin Lo que digo Es increíble Lo que han hecho Con Keylor Navas Es Muy Lamentable Ojo Aquí también tengo que criticar a Konami Lo que ha hecho Konami Con Keylor Navas También es lamentable Porque Keylor Navas En el Pace También tiene 85 de media Y no sé qué top es No sé si es el top 10 Pero vaya Que tiene también Bastantes porteros Por encima También Lamentable Lo que ha hecho Konami Sinceramente No lo entiendo Yo hay cosas Es que no entiendo Después he visto He visto las medias del Barça Y me encuentro con André Gómez 84 de media ¿Qué me estás contando? ¿A qué viene esa subida De 4 puntos de André Gómez? Y después ponéis a Casemiro Con 82 Y a Sports Esports Vamos a hacer las cosas En condiciones Casemiro le da mil vueltas A André Gómez No es la misma posición A lo mejor André Gómez puede jugarte Un poco más adelantado ¿No? Un poco más ofensivo Sí Pero no tiene sentido Que tenga 84 de media Para nada Para nada Para nada Y hay muchas cosas así Que he estado mirando Y no he estado mirando mucho Que habré estado mirando 3 minutos 4 minutos Un poco de las medias De la liga española Que solo me he metido A mirar la liga española Que si me he metido A mirar las demás ligas Eso puede ser un espectáculo Pero es que Es muy lamentable Muy lamentable Solo he estado viendo un poco Y me he encontrado Unas barbaridades Que es que No las entiendo Sinceramente Después he visto Sí que he visto También He estado mirando Primero las medias totales He estado mirando Hasta jugadores 84, 83 de media Y ya después Me he metido A la liga española Y me encuentro Con Oplianca 83 de media ¿Perdón? ¿Cómo sube la media Con Oplianca Un jugador Que apenas Ha jugado con el Sevilla Y que cuando lo ha hecho Tampoco es que haya hecho Nada del otro mundo Y encima Perdemos ahora Con el Everton Está siendo increíble esto Nos saca dos puntos Al Arsenal A ver Dos puntos Pueden ser cinco Ahora Pueden ser cinco Ahora Si son cinco Ahora es un problema ¿Vale? Es un problema Si son cinco Ahora Al final no he fichado A Perlín No puedo fichar A Perlín Porque no ha venido A nadie Vamos a seguir Un poco Un poco rápido ¿Vale? No quiero No quiero dividir El episodio en dos partes Con BF con la Roma ¿Vale? Me gustaría terminarlo Todo hoy Ahora Partido contra United Venga Titulares Si No Porque A ver Después viene Swansea Es fuera Es fuera Es fuera No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es fuera? ¿Por qué es fuera ese partido? Es que no quiero ir Con suplentes contra United Pero Me va a tocar Me va a tocar Me la juego Los suplentes contra United Venga Fiesta A ver No 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 tiene sentido Y falta de Fallar un penalti Fallar un penalti Sturridge Fallar un penalti Sturridge Y el Arsenal ganando Fuera de casa Es que Es que se junta todo Se junta todo Se junta todo ¿Qué dices? Anda a la mierda Le voy a dar Porque es que no voy a ganar Ni de coña ¿Qué dices, tío? Y United no tiene Mejor equipo que el mío No tiene No lo tiene No lo tiene, tío No lo tiene Bueno A lo mejor sí Más o menos El mismo nivel, tío Nada Por no tirar la copa A la basura He tirado a la liga Y ojo Que no quede fuera De la copa también Que es fuera de casa El partido Swansea-Chelsea Vale He marcado River Y joder Se lo girar En un momento Volver a mirar Y había empatado El partido de Riveri Riveri, marca otro gol O Costa O quien sea Barley expulsado Adiós Barley, ¿qué? Que como era del Swansea Se auto expulsa, ¿no? Ha marcado Riveri Ha marcado Riveri Como yo se lo he pedido Ha respondido a A mis plegarias Sí Marca Marca el empate Palosti de penalti Y vale Va a haber partido de repetición Vale Eso es bueno Porque el partido de repetición Es en casa Vale Siete puntos No, siete no Ocho Ocho puntos Nos saca ya el Arsenal Vale La liga La liga se ha ido La liga se ha ido Estábamos a dos puntos Y ahora de repente Estamos a ocho Porque hemos perdido Con el Everton Y con el United En casa O sea, es que Ese partido de United No entiendo mucho yo eso No No lo entiendo nada ¿Jugamos ahora contra el Tottenham? Ya me da igual Ya me da igual Ya voy a por la Champions O sea, es que me da igual La liga La liga a tirarla ya A tirar la liga Y el Arsenal encima Le ha ganado el Tottenham Tío Que era uno de los pocos equipos Que podía hacerle frente Faya que hay un penalti Ya la liga me da igual Ya la liga la estoy tirando Ya estoy a ocho puntos Del Arsenal Ya me da igual Ahora voy a por la Champions Que me enfrento ahí al Barça Marca Kane Voy a pasarlo Gana el Tottenham Madre mía Tres derrotas Consecutivas en liga Y un empate en Copa Nada Cuatro partidos seguidos Sin ganar Y pueden ser cinco Que jugamos contra el Barça Perfecto Perfecto, sí En este modo carrera Pasamos primeros de grupos, ¿no? Bueno, eso lo podemos comprobar Fácilmente ahora Sí, es que pasamos Primeros de grupos Pero es que Tenemos la suerte De que el Barça ha pasado Como segundo Y seguramente es el segundo Más difícil que hay Esto se puede comprobar Muy fácil Entrando aquí Vale, no sé Cuáles son los segundos Clasificados Vale, entonces ya Deja de ser tan fácil A ver Voy a suponer Que del primer enfrentamiento Segundo clasificado Es el Zenit Voy a suponer Que del segundo enfrentamiento Es El segundo clasificado United Voy a suponer Que después es el Marsella Es el Zenit El Barça Tottenham Valencia Y Salke Vale, voy a suponer Que son los de abajo Pues sí Me ha tocado el más difícil Me ha tocado el más difícil Me podría haber tocado El Olympique de Marsella Me podría haber tocado El Zenit El Salke Pero no, me ha tocado el Barça Y encima el Barça Aquí porque no ha robado El Chelsea Y la Champions No sé, no, no Jamás Nunca Nunca ha ocurrido eso No No Ahora que no me venga Ninguno del Barça A decir en comentarios Que si soy hater del Barça Que si no sé qué Que eso es todo real Que eso lo podéis buscar Que el Barça ha robado Partidos al Chelsea Y la Champions Que eso yo No me estoy inventando nada Que no me vengáis aquí A criticar ahora Que me estoy metiendo Con el Barça Que eso lo podéis buscar Que es totalmente Oficial Vaya Que lo podéis buscar En cualquier parte Que lo vais a encontrar Que no me lo estoy inventando Ya ni nada Como no me lo estoy inventando Que me ha marcado Sandro En el minuto 1 del partido Vale, ha empatado Cazorna Hemos marcado fuera de casa Y eso es clave Ya me está fallando la voz Me está fallando la voz Porque me altero con algunas cosas Me altero con algunas cosas Como estas 3 derrotas Consecutivas en liga Como lo de Keylor Navas Como lo de André Gómez Y Casimiro Después lo de Colombianca También ahí Lo de Colombianca No es que me moleste Pero vaya Que no lo entiendo En fin Son cosillas Cosillas Que tiene Sports Que no me hace mucha gracia Que no me hace mucha gracia Sinceramente Y ya Ya me está Me está doliendo la garganta Me está doliendo la garganta Y esto no es bueno Esto no es bueno para mí No es bueno para vosotros No es bueno para nadie Nos enfrentamos al Leicester Y nos hemos puesto ya terceros A 9 puntos No, a 9 no A 11 Joder A 11 puntos Ya esto se nos ha ido Ya esto se nos ha ido No, no, no Es que ya Ya me he quedado tocado Me he quedado tocado Madre mía Agüita, agüita Joder Se ha liado Se ha liado Vale, ganamos al Leicester Me he quedado tocado Ya La he liado La he liado La he liado Repetición de ronda 5 Partido contra Swansea ahora Vale Nada, es que no puedo aclarar la garganta Necesito aclarar la garganta Pero es que no puedo aclararla ¿Ahora? No Bueno, más o menos Más o menos Más o menos se ha solucionado un poco Vale, partido contra Swansea Partido de vuelta Bueno, partido de vuelta No, partido de repetición Vamos con titulares He guardado a los titulares Para este partido Porque ya que estamos Vamos a intentar ganar la Copa Por cierto El resultado de Andes con el Barça Pues tampoco ha sido malo del todo Uno a uno fuera de casa Nos llevamos un gol del Camp Nou Y eso puede ser clave Puede ser clave ¿Jugaré los cuartos de final de Copa? Vale Vale Ahora qué Partidos de calentamiento Para la Champions Bueno, para la Copa también Porque vaya Ya poco vamos a hacer En la Liga Vale Tenemos un partido con Swansea Vamos con titulares Y os explico por qué Porque después viene del stock Que es entre semana Y ahí vamos a ver suplentes Me da igual que sea fuera de casa Me da igual todo Ya es que la Liga Ya es que la Liga ¿Qué queréis que os diga? Me da igual Con la catástrofe que hemos hecho ahí Perdiendo contra Leberton Contra United Y después contra Ya tiene ha sido el tercero Bueno, no lo sé Pero hemos perdido tres seguidos A ver Si ya perdemos en casa Con titulares Contra Swansea Al que acabamos de ganar en Copa Pues ya Ya esto no Ya esto no Ya esto Ya esto Está pasando los límites Está pasando esto los límites Un empate tampoco es normal Un empate tampoco es normal Y mirad Había perdido el Arsenal Podríamos haber recortado puntos Esto ya no es normal Está preparada la Liga para el Arsenal Está preparada la Liga para el Arsenal Decidme cómo acabo de empatar ese partido Un partido que acabo de ganar antes En la Copa Yo no entiendo nada ¿Qué queréis que os diga? Yo no entiendo nada Juego un partido contra Swansea Gano 3 a 1 Vuelvo a jugar un partido contra Swansea Empato 1 a 1 Con el mismo equipo Y con un equipo que es el Swansea Que es muy inferior Así es FIFA Así es FIFA Así es FIFA Así es FIFA Y no hay más Nos tendremos que acostumbrar Yo ya más o menos Me estoy acostumbrando Pero es que no Es que no Es que ni en un año jugando a FIFA Que llevo Bueno FIFA 16 quiero decir Me acostumbro a estas simulaciones Tan random Tío Es que son bestiales Son bestiales Es que no tienen sentido alguno No le busquéis el sentido Porque no lo tiene Juego un partido contra Swansea Gano 3 a 1 Y a los 3 días Vuelvo Bueno No sé cuántos días han sido Exactamente 4 o 5 días Vuelvo a jugar Y empato a 1 Bueno Empato a 1 Al final del partido Que casi me gana No entiendo nada En fin Ha empezado ganando el Stock Ha empatado Sturridge de penalti Y le voy a dar rápido 2 a 2 Otro empate más Es que Voy a ganar algún partido de Liga Pregunto Porque hemos perdido contra Everton Hemos perdido contra United Hemos perdido contra Tottenham Ah bueno Es verdad Hemos ganado Leicester Al último campeón Y después empatamos Dos partidos seguidos Vale De los últimos 6 Hemos ganado 1 Vale No sé Todavía nos quedamos Fuera de la Champions Bueno Si la ganamos Me da igual la posición en Liga Me da igual lo que hagamos en la Copa Si ganamos la Champions Pues ganamos la Champions Y ya está Jugamos contra Liverpool ahora Jugamos contra Liverpool Y No sé cuándo es el partido contra Barça ¿Partido contra Barça justo después de este? A los 3 días de jugar este? Porque eso puede ser un problema Como problema es Que Riveri falla un penalti en el minuto 1 Eso es un problema ¿Sabéis por qué? Porque un partido dura 90 minutos Si malgastas un minuto de esos En fallar un penalti Ya solo quedamos 89 para marcar un gol Y... Y no sé Estoy jugando fuera de casa No me hagáis caso Se me está yendo la cabeza Porque estoy pensando que vamos a perder Vale Partido de repetición El partido de repetición es la clave Es la clave de todo Empate Pues ya está Partido de repetición En casa Que es lo... Lo correcto Lo mejor para nosotros Porque en casa sí que vamos a ganar Fuera Ya es más complicado De hecho De los dos últimos partidos de Copa No hemos ganado ninguno Hemos empatado los dos Después hemos ganado la repetición Contra Swansea Cierto Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora Con el Liverpool Pero antes del Liverpool Viene el Barça Y Diego Costa Por alguna razón que desconozco Está cansadísimo No sé si lo habéis visto No sé si lo he visto ¿Qué le pasa a Costa? ¿Qué le pasa a Costa, tío? ¿A Costa le ha pasado algo? ¿Le ha pasado algo? Pues nada Es tú, Rich Confío en ti Confío en ti Es tú, Rich Márcale un gol al Barça Aunque el Barça es mucho de robar Y todo eso El Barça lo mismo Lo mismo empieza aquí A expulsarme jugadores O a inventarse penaltis para el Barça O a quitarme penaltis a mí No, no Pueden pasar muchas cosas Pueden pasar muchas cosas Cuando juegas contra el FC Barcelona Y una de ellas es que Márquez tú, Rich Y nos mande Nos mande a los cuartos De final Y eliminamos al Barça Es una de las cosas Que pueden pasar De momento ganamos 1-0 De momento ganamos 1-0 Y nos estamos cargando al Barça El Barça tiene que meter Dos para eliminarme Uno para ir a la prórroga Vale Iniesta otra vez Iniesta otra vez Marca Pedro Marca Pedro al Barça Y lo elimina de la Champions ¿Qué? Esa no os lo esperabais, eh Esa por echar a Pedro, eh Mira Mira lo que hace Pedro después Mira lo que hace Pedro después Nueve puntos no se paran del Arsenal La liga está más que perdida Ya lo he dicho Es que después de esas 3 derrotas consecutivas Estábamos a 2 puntos, tío Teníamos posibilidades De Incluso hacer el triplete Pero claro Perdemos 3 partidos seguidos Y ya las posibilidades Se van Se van completamente Vale Costa se había lesionado antes Eso explica El cansancio Y he hecho bien He hecho bien en poner a Sturridge Porque Sturridge Ha marcado uno de los goles Que nos ha dado la victoria Sturridge ha sido clave Me gusta eso Vamos ahora con La liga La liga puede ser La liga me da Me da mucho igual Me da mucho igual Chelsea Middlesbrough Nada Me da igual Cómo acaba el partido A ver Marcamos un gol así rápido Vale Si ya está 4-1 Doblete de Walcott Y doblete de Sneijderling Sneijderling está marcando mucho Para ser Medio centro defensivo Vale Hay ahora Hay ahora Esto paso Pasamos ya al partido De Liverpool Vale Eh ¿Qué pasa tío? Que se ha lesionado Lewandowski Joder Pues ya está Lewandowski siempre está lesionado Tío Es increíble Es increíble Después En cualquier otro modo de carrera Pues Nunca está lesionado Siempre juego contra Polonia Siempre tiene a Lewandowski Y siempre aparece ahí Para tocar los huevos Tío Vale Estamos en el partido De repetición contra Liverpool Y Vamos a ganarlo O al menos confío en ello Ponemos a mandando aquí Y ya está Vamos 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 a ganar O eso espero Vuelvo a repetir Estamos en marzo Vale Después de ese partido Nos plantamos ya en abril Van 23 minutos de episodio Vale Yo creo que más o menos Joder Expulsión así Nada más empezar Que bien me viene Marca Pedro Walcott el segundo Y pasamos a la siguiente ronda De la copa Que no sé cuál es Expulsión incomprensible Dice Jurgen Klopp Pues no te digo yo que no Jugará a las semifinales Vale Jugaremos semifinales de copa ahora Vale ¿Semifinales es ya doble partido? ¿O sigue siendo un partido único? No lo sé No tengo ni idea A ver Semifinales El Arsenal Dime por lo menos Que es en casa Y el Bayern en Champions No Es fuera Contra el Arsenal es fuera Contra el Bayern La vuelta es en casa Bueno Algo a favor tenemos Vale De momento nos están tocando Los equipos más difíciles Que nos podían tocar El Barça primero Del Bayern después En la siguiente ronda No sé qué equipo va a salir Pero vaya Yo creo que equipos más difíciles Pues Barça Bayern Madrid Paris Saint-Germain O Manchester City Alguno de estos Yo diría que son los más difíciles De momento nos han tocado Dos de ellos Joder ¿Hemos ganado 0-3 al City? No lo entiendo Pero me vale Me vale Adiós ¿Qué partido del Bayern es ahora? Vale No contaba yo con esto No contaba yo con esto Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Equipo Espero que lleguéis bien Al partido Espero Espero que lleguen En buena forma Bueno De la garganta parece que se me ha recuperado ¿No? Un poco Me gusta eso Me gusta que se me recupere la garganta Y más en pleno episodio ¿No? Si fuera Si fuera al final y todo eso Pues me da igual Pero Estando en mitad del episodio Pues me molestaba un poco Vaya el Chelsea Este partido no lo salto Marca Mascherano En el Allianz Arena Mascherano Que no ha marcado un gol con el Barça Lo marca con el Chelsea antes Gol de penalti de Müller Después en mi modo carrera con el Bayern Müller fallaba todos los penaltis No pasa nada No pasa nada Porque sé que Sé que Hay uno de mi equipo Que tiene ganas de marcarle al Bayern No Era River y Pues no marca Pues Pues no sé Puede haber más jugadores Sé que tengan ganas de marcar al Bayern Vale Y se están reservando Se están reservando Para Para la vuelta ¿No? O al menos tengo que confiar en eso Partido contra el West Brom Ahora Me da igual Este partido Vamos con suplentes Estamos a Cuatro puntos de United Y Seguimos a nueve Del Arsenal Es que Es que Lo de Lo del Arsenal Es una locura Son nueve puntos Si os paráis a pensar Esos nueve puntos Son las tres derrotas O esos nueve puntos Son esos dos empates Que hemos tenido seguidos Ahí sin sentido Es que Al final Patidos Que no deberíamos empatar Ni deberíamos perder Son los que al final Van quitando puntos Quitando puntos Y los que al final Los hacen perder la Liga Ahora mismo La Liga me da igual ¿Vale? Porque después de esas Tres derrotas La Liga está olvidadísima Ya Ahora mismo El objetivo es La Copa Incluso la Champions Porque hemos eliminado Al Barça Y estamos a un paso De eliminar al Valle Tampoco nos va tan mal En la Champions Claro Después llega la final Y nos toca Fuera de casa ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué hacemos en la final? Si nos toca fuera de casa Perderla Porque es que no podemos Hacer otra cosa Chelsea y Bayern Hay que luchar Hay que luchar Hay que luchar por la victoria Tenemos un 1-1 Tenemos un gol fuera de casa Que hay No Ya ese gol fuera de casa No nos valía nada Vale Ha empezado ganando el Bayern Con un gol de Robben Cosa que no esperaba Para nada Marca Vidal No, no, no Ya esto se está descontrolando Vale Adiós Adiós Hay que marcar tres goles ahora Es que no entiendo No entiendo No entiendo En el alias arena Empatamos a uno Llega el Bayern A mi campo Y me marca tres goles Venga Venga Si pierdo este partido Acabo el video aquí Porque ya no hay nada más que ver Ya no hay nada más que ver La liga está perdida La Champions está perdida Es que Es que Ese 0-3 Ese 0-3 No se lo cree nadie Es que no se lo cree nadie Vale No se lo cree nadie Pero bueno Estamos eliminados de la Champions Estamos eliminados de la Capital One La liga está perdida Solo nos queda la FA Cup Si no ganamos este partido Si no pasamos a la final de la FA Cup Yo es que Acabo el video aquí ¿Para qué voy a seguir? ¿Y sabéis quién es el último equipo? ¿Quién puede ser el último equipo? ¡El Arsenal! Que acabo de marcar un gol Vamos allá A celebrarlo El Arsenal Mi gran amigo El Arsenal Sí, sí Mi gran amigo Venga Ahora con un jugador menos Venga Sí La épica La épica Venga en el 90 Ni de coña Ni de coña Es que estaba claro que no Bueno No sé ¿Qué hago? Acabo el video aquí ¿No? Porque Vale Queda Tenemos una revancha Tenemos una revancha Ya si pierdo ese partido Ya está Acabo el video aquí Porque ya no habría nada que jugarse Bueno, sí La posición en la Liga Pero es que me da igual Sinceramente me da igual ya la posición en Liga No vamos a ganarla Incluso puede que quedemos fuera de la Champions Vale Tenemos la oportunidad de vengarnos del Arsenal Incluso No, no, no Incluso Si gano este partido Si empata Acabo Vale Solo vale ganar Si gano Sigo intentándolo Y Marcada y María Empatar Si es que Si es que mirad lo que nos dura la alegría Que Marcada y María A los dos minutos ya está marcando de penalti ¿Cómo se puede marcar de penalti A los dos minutos ya haber encajado un gol? No, no, no Es que eso no lo he visto yo nunca Jamás Jamás Lo he visto La única posibilidad Que tenemos De continuar El No Ya está No, no Ni termino la frase Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ha sido un final de temporada Lamentable Desastroso Una completa mierda ¿Vale? Para hablar Claros ¿Vale? Porque yo soy una persona que va de frente Que va con las cosas claras ¿No? Y ha sido una completa mierda Hemos empezado A dos puntos del Arsenal Sin haber iniciado Las eliminatorias de Champions Y con un partido De la Roma 3 Creo que era De la De la FK En la FK No nos ha ido mal del todo Hemos ganado al Barley Hemos empatado con el Swansea El partido de repetición lo hemos ganado Hemos empatado con el Liverpool Hemos ganado el partido de repetición Pero en semifinales Nos toca jugar fuera de casa Montralarsena Y ahí Adiós a la A la FK En la Champions Hemos empatado a uno Con el Barça En el Camp Nou Cosa que era buena Encasamos ganado dos a uno Y hemos eliminado al Barça En octavos Nos metíamos en cuartos Empatamos a uno a uno Con el Bayern En el Allianz Y la vuelta Coge y nos gana el Bayern En nuestro campo 0-3 Buscad Buscadle la razón a eso No la busquéis No la busquéis Porque podéis pasar reos La vida entera Buscando la La explicación A ese partido Y no lo vais a encontrar No lo vais a encontrar Y después en la liga Estábamos a dos puntos Y de repente Hemos perdido un partido Hemos perdido otro Y hemos perdido otro Y ya para 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 seguir con el cachondeo Hemos ganado uno al Leicester En casa Que es que si no ganas el partido No sé que habría hecho Y justo después de ganar al Leicester Empatamos en casa Con el Sonsi A que Acabábamos de ganar En Copa Y después Empatamos otra vez Fuera contra Westbro No Bueno No sé contra qué equipo Ha sido Otro empate más Contra Stock City Creo que ha sido ¿Qué queréis? Si esto no es mala suerte Decidme que lo es Si esto no es mala suerte Decidme que lo es Voy a simular así Rápido Hasta el final de temporada Y simulamos ese último partido Contra Hull City Que No sé Espero ganar a Hull City No sé si lo conseguiré Parece difícil Parece difícil Parece un reto difícil Ganar al Hull City Ojo cuidado Que a lo mejor me meto ahora Y estoy Por delante del Arsenal No No me voy a hacer ilusiones El Arsenal ya es más que campeón Vaya Convocatoria Pues venga Vamos a convocar a Lewandowski Y a Glick También podría ayudármelo Quito a este Me llevo a Glick Vale Envía plantilla ¿Y qué? Anda mira Va a ganar la Liga de United Y me he puesto Cuatro puntos del Arsenal En serio No espérate Si ahora el equipo sin mí Va a ganar todos los partidos A ver Ha ganado Ha ganado 0-1 al Newcastle 2-0 al Watford Y 3-2 al Liverpool Vale A ver Ha ganado los 3 partidos Pero dos de ellos Serán en casa Tampoco era muy difícil Pues nada Al final va a ser el campeón El United O no Porque está a 2 puntos Todavía puede ganar La Liga del Arsenal Vamos a intentar Que no sea así Vale Ha ganado el United Vale ya El United es campeón Nosotros somos terceros Y bueno A ver Una temporada Que no es que haya sido Nada del otro mundo Podría haber sido Mucho mejor Pero En mi opinión Hemos tenido mala suerte En fin Espero que os haya gustado Este episodio Vale Este episodio final de serie No ha sido lo esperado Ni mucho menos Pero bueno Creo que hay El United de ganando una liga Jaja Cuántos años hace eso Desde Ferguson Desde Ferguson Máquina Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Esta serie Vale Una de las series más cortas Y no la que más Del canal Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!